En la vida conocí mujer igual a La Habana Coralero de La Habana Te bendí sin la mulata, sin libras, sin piel y hueso 40 kilos de salsa, que baila los soles Que sin palabras hablas Que sin palabras hablas Deja de bendir la vida que hace la medalla Cuando baila, no se quita a bailar a chacar Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar Una cerveza hacia la otra, pero vea lo que no Aunque solo uno fuera Con un beso de la placa, la guía, aunque fuera Por un beso de la placa, la guía, aunque fuera Aunque solo uno pueda Aunque solo uno pueda Porque en mis sábanas blancas Como dice la canción Mejor ganando las calices Que me ríces y me ríjas Quiero que esto llegara Hacerlo mío a su ladrito Porque Dios me ha cambiado Y a mí también le lo digo A mí también le lo pido Por un beso de la placararía Lo que fuera Por un beso de la placararía Lo que fuera Por un beso de la placararía Lo que fuera Yo me solo quiero que solo uno fuera Yo me solo quiero que solo uno fuera Yo me solo quiero que solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Yo me solo quiero que solo uno fuera Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, fuera, fuera Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, 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 fuera